¡Hola a todos! Bueno, sé que sois muy observadores y vais a ver... Bueno, os vais a dar cuenta que llevo con este look de maquillaje 4 o 5 vídeos. Ten un rato para grabar y vuélvete loca. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras. Estuve en Bilbao, en el Puente de Mayo. Aprovecho para mandar 80 millones de besos a mis queridas Maryland y a sus respectivos y a sus perritos. Tengo mucha morriña. Bueno, me lo pasé súper bien, la verdad, y pequé un poco, solo un poco, en Bilbao. Y os voy a enseñar hoy estas últimas compras. Bueno, solamente han sido de dos sitios, pero la verdad es que me he pasado un poco. Os voy enseñando. Y os dejo los nombres y los precios a la caja de información. Así no me enrollo tanto en el vídeo. Bueno, lo primero es deciros, estuve en Kiko y en Sephora. Voy a empezar con Kiko. Compré este... No es un anticelulítico únicamente, también es como un hidratante. Skin Trainer Body. Es como un serum corporal. No lo sé. El caso es que yo lo he cogido por el aplicador, que me llamó muchísimo la atención. Me encantó. Es así. Entonces, por aquí sale el producto y estas bolitas pues vienen fenomenal para masajear. Me ha parecido súper, no sé, innovador. No sé qué deciros. Me ha encantado. Así que todavía no lo he probado. Lo tengo todo aquí para enseñároslo, pero no he probado nada. Y os cuento un poco lo que pone. Ser un corporal multiacción 5 en 1. No sé si lo veis, está ahí soñando ella. Es un verdadero personal trainer cosmético estudiado para perfeccionar y definir la silueta. El micromasaje que ejercen las esferas del aplicador estimula la absorción de la textura. Pues eso pone. Pero a mí me ha encantado el aplicador y lo compré por eso. Bueno, esto no tiene mucha mención. Es un desodorante. Se me acabó el que tenía de rolón que utilizo el mismo neceser tanto para el gimnasio como para cuando no he ido a vacaciones. Simplemente lo cambio de sitio. Y bueno, pues es un desodorante. Pues normal y corriente de rolón. Compré este producto que me gusta mucho. Es un nail purist remover. Es de estos desmaquillantes para las uñas que viene con una esponjita adentro. Y entonces metes la uña y giras y se desmaquilla súper fácilmente. La verdad es que me gustan. Hay veces que, yo que sé, que vienen súper bien. No derraman. Quiero decir, es cómodo. Es un producto muy cómodo. Y antes que estás en el sofá y es como me voy a desmaquillar las uñas. Así. Está bien. No sé. No lo he probado, ¿eh? He probado solamente el de DG Plus de este estilo y acabé uno hace poco. Así que... He repuesto con este Kiko. Necesitaba... Necesitaba... ¿Se necesitan las cosas en esta vida? No. Pero bueno, se me había acabado un esmalte negro que no sé, no me iba mucho y quería un esmalte negro. Así que he comprado estos que son... No sé si son de la última colección o no, la verdad. Yo no soy muy asidua a Kiko, así que no tengo ni idea. Pero creo que son nuevos. Entonces viene el esmalte y el top coat efecto gel. Ya os lo enseñaré por alguno de mis Instagrams. Generalmente me gustan mucho los esmaltes de Kiko, así que no sé este otro formato. Les contaré. He comprado esta sombra en crema. Os iré metiendo entre medias imágenes de cómo aplico cada producto. Y bueno, es una sombra en crema con muchísimo destello. Cream Crush Lasting Color Eyeshadow. El número 5. Y mirad, es preciosa. ¡Vamos! Aquí ya la veis toqueteada. De hecho la llevo hoy puesta, pero es súper bonita y es que brilla muchísimo. Y a mí estas cosas me vuelven loca. Como os digo, la llevo hoy puesta con una sombrita de transición y me parece muy cómoda para el día a día. Da mucha luz a la mirada. No sé. Me pareció preciosa. Preciosa. Y ahora sí, de la colección que tienen ahora mismo es esta. Me enamoré el pacallín. Me parece increíble. Es de madera. No sé. Me encanta. Desde estas cosas que hasta te dan pena gastar porque es que es tan bonito. Lleva dos imanes así en las esquinas. Entonces giras y abres el producto. Y bueno, pues este es el colorete número 1. Es Tribal Soul Baked Blush El tono 01 Deluxe Coral. Queda muy suave. No es muy pigmentado. La verdad es que tienes que incidir ahí bastante. Pero una vez lo has aplicado no sé, queda muy bonito. Vamos a verlo. Es muy sutil. No tengo espejo. ¿Qué estoy haciendo? Pues aquí, en la cámara. Veréis. ¿Me pone a total o qué? Y ahora no os huele muy bien. Me recuerda a los productos de Too Faced o algo así. Huele súper bien. Es que ¿Veis? Queda como muy muy natural. Muy integradita así en la piel con estos colorcitos así tan melocotón que tiene. Me gusta y de verdad el olor. No sé cuánto tiempo estará esta colección pero bueno, es que es es precioso el packaging. Me encanta. Me encanta. De esa misma colección aunque el packaging no es igual compré este lápiz que es un es un lápiz jumbo. Viene el sacapuntas lo mismo es que tiene un tamaño especial o algo de eso pero bueno, está fenomenal que venga el sacapuntas Free Spirit Lips and Cheeks y es el tono 01 entonces vale tanto para labios como para mejillas. Os voy dejando también por ahí las imágenes y es un tono pues rosita muy bonito. Me gustan a mí los productos multiusos. Pues de Kiko ya está y ahora Sephora tampoco compré muchas cosas. Ay, me falta una de Kiko que lo he utilizado hoy y lo tenía aquí fuera. se me ha caído algo por ahí. He comprado una base de maquillaje ya os digo que yo no soy muy fan de Kiko pero la probé y me encantó. Es la base Liquid Skin Second Skin Foundation y es el tono W15. Hay que agitarla bien porque es súper súper líquida ya la he utilizado un par de días la llevo hoy puesta. Es una base de cobertura baja es como la Nude Magic de L'Oreal algo así pero es que también me recuerda a la última de Nars a la Luminous Skin bueno ya sabéis cuál os digo la base polémica pues me recuerda mucho a ella diferencias el precio que es como pues eso 25 euros más barata o algo así esta de Kiko el aplicador que aquí viene en tipo monogotas así esta no me saca brillos no me saca pellejos no me hace 10 años mayor estas cosas que la otra base lo llevo fatal porque por más que he intentado probarla con diferentes métodos de aplicación de todo es imposible es que no me queda bien esa base de maquillaje y leo muchas reseñas pues que a nadie o sea ha sido nefasto el tema y esta me está gustando mucho es muy cómoda para el día a día ya veréis algún algún maquillaje con ella porque el maquillaje que llevo hoy lo he grabado no sé si se hubiera antes o después pero ya veréis que es muy cómoda de llevarla verdad me gusta y me sorprende os lo digo de verdad porque no nunca me habían gustado las bases de Kiko y ahora ya estoy con Sephora este producto me lo habéis recomendado muchísimo y yo os agradezco muchísimo las recomendaciones que me hacéis porque me las hacéis a mí pero es en un comentario y las está leyendo más gente y al final aquí creamos comunidad no solo de Asia Viva sino también de recomendaciones de cosas que nos vienen bien son los polvos de Too Faced los polvos sueltos primer and poreless y me están gustando muchísimo para lo que yo lo utilizo que es la zona de la ojera se queda muy mate se queda sellado no se mueve el corrector a lo largo del día lo he utilizado dos veces igual que la base desde que he llegado desde que he llegado de Bilbao me ha dado tiempo a usarlo dos veces solamente y bueno pues viene en esta cajita y me encanta el formato porque vienen los agujeritos en un lado no sé si lo vais a poder ver pero bueno vienen los agujeritos en un lado y están tapados con la media tapa entonces giras no quiero liarla pero giras y se quedan al descubierto me parece súper limpio porque hay otros polvos que es que se sale todo son tan finos que se sale todo y me está gustando muchísimo pues ahora mismo también los llevo puestos a la cena de la ojera y no me sale pliegue ni nada tengo mucha ojera pero estoy muy cansada no tengo muy buena cara hoy pero me están gustando un montón los polvos así que bueno estoy contenta porque es una alternativa a los Razzle Sharp de Urban Decay que creí que nunca encontraría una alternativa y por último os enseño este esmalte de Nails Inc os dejo una foto que subí a Instagram y bueno no está mal me gusta el tipo de textura y cómo queda pero a mí se me cae de las uñas me las repasé ayer porque tenía calvitas y mirad hoy no sé si lo veis pero me faltan trozos por todas partes me da rabia porque me gusta el envase me encanta con la tela vaquera aquí me gusta el color pero es un esmalte de 24 horas punto y me da mucha rabia y nada más hasta aquí el vídeo de últimas compras de hoy os dejo en la caja de información todos los productos que he mencionado con sus precios y ahora os voy a dejar con unas imágenes de Bilbao quería haber hecho videoblog pero sinceramente desconecté totalmente en este viaje y al final no hice videoblog pero sí que bueno pues hice unas pequeñas grabaciones era muy pequeño para hacer un vídeo así que os lo dejo aquí y espero que os guste a mí me va a dar mucha morriña editar esto si la va a ir posea si con la nieve si la vamos a estar ríe ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo puedo dar? ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay la ríe! ¡Sí! ¡Me puede dar pulida! ¡Gordy! ¡Sí! ¿Qué le haces? ¡Sí! 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 Me faltaba ya Ay que no puedes Que te va para atrás la corriente Corre, corre, corre Que venga por ti Hola Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!